hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno hoy quería compartir con ustedes un unboxing de este adaptador usb o cargador usb de la marca anchor el modelo es el 312 y bueno viene con un conector usb tipo c es de 20 watts y bueno ya he adquirido otros adaptadores de esta marca y ya los tengo bastante tiempo y no me han fallado hasta ahora y bueno y quería probar este actor era uno de los más económicos que estaba en la lista de actores anchor y entonces vamos a dar un vistazo rápido a la caja se puede conectar a 100 desde 100 hasta 240 las medidas son de 35 por 31 por 31 bastante compacto y una usb power delivery así que puedo ser una carga rápida también y entonces vamos a abrir a ver qué tal está aquí tengo el cartas para cortar tenemos un pequeño manual de instrucciones y bueno está en varios idiomas y bueno vamos a seguir entonces el actor es bien pequeño es un poquito más grande que el clásico adaptador de el iphone vamos a abrir aquí dice aquí tenemos las letras de anchor no sé si se ve bien en cámara y bueno aquí después tenemos las indicaciones de entrada de salida y bueno para comparar el tamaño de este actor voy a traer el actor del iphone y bueno aquí tenemos el típico adaptador del iphone el que venía antes junto con el iphone y bueno para ver más o menos el tamaño este es un poquito más grande pero por supuesto la potencia de este es mucho mayor y bueno por supuesto es un poco más pesado también y bueno ahora lo que voy a hacer es conectar este actor a la corriente y medir la salida si es constante o sube o baja tiene algunas variaciones voy a conectarlo a la corriente y bueno vamos a medir la salida voy a tener que usar un adaptador vamos a ponerlo al revés ahora si no sé si se ve bien en cámara la salida es de 5.7 volts y bueno ahora lo que voy a hacer es conectar un teléfono voy a ponerlo a cargar y vamos a ver cuánto varía el voltaje al conectarlo si es que cae demasiado y bueno actualmente este teléfono se encuentra totalmente descargado está apagado lo que va a hacer entonces es conectarlo para ver la caída de voltaje y bueno ahí empezó a cargar el teléfono y bueno el voltaje es constante no varía me parece muy bueno y bueno algo que si he notado en otros adaptadores de la misma marca es que de este mismo tamaño casi y que un poquito suelen tender a calentarse habría que probarlo a este a ver qué tal va también pero bueno el voltaje es constante ahí varía un poquito pero igual tiende a ser constante no es como que está subiendo bajando subiendo bajando todo el tiempo me ha pasado con otros actores algo por el estilo y bueno en la caja también tenía este pequeño papel aquí tiene un número de teléfono del customer center y bueno la verdad que el diseño está muy bueno es bien pequeño y liviano a pesar de todo bueno habría que ver dejarlo un buen rato y ver hasta cuánto llega a calentar si llega a subir la temperatura y bueno este era el vídeo que hoy quería compartir con ustedes espero que les haya gustado si les gustó el vídeo por favor denle like suscríbanse y bueno nos vemos en el próximo vídeo chau chau